En la reunión con los empresarios de Cartagena, el consejero de Obras Públicas también se ha referido al aeropuerto de Corvera. Ha dicho que están a las esperas de que Bruselas dé el visto bueno al crédito participativo que ha pedido el Gobierno regional. En caso de que sea aceptado, ha dicho que el aeropuerto podría abrir a finales de año. El consejero ha dejado claro que el expediente tiene carácter reservado. Manuel Campos se ha desplazado esta semana a Bruselas para mantener otra reunión de trabajo con los funcionarios de la competencia que deben decidir sobre el préstamo participativo de 177 millones de euros que concedería la comunidad autónoma Aeromur en los diez próximos años. Dicha ayuda se otorgaría gradualmente a año vencido y cesaría en el momento en el que Corvera tuviera beneficios. La previsión enviada a la Unión Europea es que empiece a operar con 800.000 viajeros hasta alcanzar los seis millones en el año 2024. Nuestro objetivo fundamental es que se nos libere de los 182 millones, que el aeropuerto entre en funcionamiento este año, entre los meses de septiembre y diciembre, más próximos a diciembre, y que estamos trabajando con AESA reactivando los expedientes de certificación del aeropuerto, certificación de torres y sistemas de seguridad. Por su parte, AENA ha informado de que cerrará el aeropuerto de San Javier, pero no ha dado fechas. El consejero asegura que en ningún momento habló de compensación patrimonial. AENA, en la pregunta que le hace la comisión, ha manifestado de modo claro y terminante no que hace ninguna reclamación patrimonial. No menciona ese tema AENA en su comunicación. AENA dice que va a cerrar, lo hará según sus intereses y los derechos de sus trabajadores. No precisa el momento, pero dice que va a cerrar. Y luego dice que los cuatro aeropuertos son compatibles. San Javier, Corvera, Alicante y Almería. En el caso de que la Unión Europea autorice la operación, el siguiente paso lo debe dar la concesionaria consiguiendo un préstamo de 182 millones de euros para liberar del suyo a la comunidad autónoma. Posteriormente, el Gobierno regional presentaría una ley en la Asamblea para dar cobertura legal a los acuerdos y devolver el contrato a Aeromur. Dicha ley quedaría sin efecto de forma automática si los empresarios no aportan los 182 millones de euros requeridos. El crédito participativo sería de 199 millones de euros en los diez primeros años de apertura del aeropuerto, que la empresa concesionaria tendría que devolver con intereses durante los 37 años que duraría la concesión. ¡Gracias!